Hoy me desperté Con las ganas de yo no amarme Y un vacío en todo mi ser por no pensar Que me estoy matando Puede ser que me despiertes solo Y sea yo por lo que un día quise ser Voy pensando Cómo salir contando Esas fases de mi vida Todo muy bien pensado Me estoy quedando tan solo Que empiezo a alucinar Alucinar Cuántas veces no quise despertar Esas fases de mi vida Esas fases de mi vida Salgo pensando Cómo quererme pa' querer a alguien más Y no puedo renunciar A todo lo que dejé atrás Pues Creo que no he dejado de procrastinar Ya me cansé de esta vida de mierda que tengo acá Déjame ser Déjame ser libre otra vez Maldita tristeza Maldita tristeza Como un tonto me vengo sintiendo desde hace tiempo atrás Tiempo atrás Maldita tristeza Siento que no puedo ni dormir Pues Me siento loco aquí Loco aquí Maldita tristeza Maldita tristeza Maldita tristeza Maldita tristeza Maldita tristeza En mi habitación En mi habitación Solo me quedé Maldita tristeza Maldita tristeza Maldita tristeza Maldita tristeza Gracias.